Unidad del Espíritu Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación y que fuisteis llamados con toda humildad y macedumbre, soportándoos con paciencia. Los unos a los otros. En amor, solicito enguardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos. Pero, ahora cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don y de Cristo. Por cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres. Referencias 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 Caraciones 21 22 22 23 Gracias.